La Contraloría abrió una investigación a la primera dama de la Nación, Nadine Heredia, por el presunto uso indebido de recursos públicos. La esposa del presidente, igual que el mandatario, evitó referirse a este tema durante un evento en Lima. Luego de la solicitud que hicieron los parlamentarios de Fuerza Popular para que la Contraloría General de la República investigara la cobertura mediática que recibe la primera dama, Nadine Heredia, por parte del Instituto de Radio y Televisión del Perú, el Contralor Fuad Curi envió una carta dirigida al congresista Alejandro Aguinaga respondiendo a la solicitud, donde señala que se ha iniciado las labores de control gubernamental a través de sus instancias correspondientes, añadiendo que los resultados se le comunicará oportunamente. Tras participar en el Foro Económico Mundial que se viene desarrollando en la capital, la primera dama, al ser consultada sobre esta investigación, evitó responder. ¿En torno a esta investigación, no sé si habría algún comentario suyo? Ninguno, ninguno. Ninguno por ahora. Muchas gracias. ¿No le preocupa? ¿No le preocupa? En tanto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, consideró como una investigación rutinaria la que iniciará la Contraloría a las instituciones del Estado por el presunto uso indebido de recursos a favor de la primera dama. El premier y el Contralor participaron en el Foro Anticorrupción organizado por la Comunidad Andina de Naciones. La primera dama tiene, digamos, ha realizado las acciones que ha realizado, absolutamente arreglado a derecho. ¿No hay información acá? De esta manera que yo no veo ningún tipo de infracción. La investigación iba por el lado, no solamente de la exposición en la televisión del Estado, sino también por el uso del avión presidencial. Y es absolutamente legítimo, ella es la primera dama. Nadine Heredia fue la principal expositora del Foro de Innovación Social, en el que expuso sobre las políticas sociales del gobierno. Lamentable, realmente la policía hizo lo que pudo. Los oficiales de emergencia trataron por todos los medios de rescatarlo, pero el hombre simplemente quiso morir. Vamos al plano político, pues la Contraloría va a investigar a Nadine Heredia, primera dama de la Nación, por haber utilizado recursos del Estado en su favor. Ella habló en el foro internacional que se está llevando a cabo en nuestro país, pero evitó comentar sobre política. ¿En torno a esta investigación? Gracias chicos, no, ninguno, ninguno, ninguno por ahora. Muchas gracias chicas. Vamos chicos, gracias. Inmutable. Así se mostró la primera dama, Nadine Heredia, al ser consultada sobre la investigación que la Contraloría ha iniciado, para determinar si ella hace mal uso de los recursos públicos. El órgano estatal envió este documento, en el cual manifiesta que se han iniciado las labores de control gubernamental sobre las actividades de la primera dama y los gastos que efectuó el Instituto Nacional de Radio y Televisión para la cobertura de las mismas. La bancada fujimorista fue quien presentó esta solicitud, que para el premier Juan Jiménez no tiene fundamentos. Está bien que lo haga, pero en tema concreto de lo que se ha hecho aquí, es básicamente cumplir la ley. Y la señora, la primera dama, tiene, digamos, ha realizado las acciones que ha realizado absolutamente arreglado a derecho. ¿No hay infracciones acá? De tal manera que yo no veo ningún tipo de infracción. Para continuar con su exposición mediática, la esposa del presidente Ollanto Mala clausuró el Foro de Innovación Social, que se realizó en el marco del Foro Económico Mundial. Es un evento al que le queremos dar relevancia. Acabamos de terminar un panel exitoso, y toda esta semana vamos a tener varios niveles de conversación con empresarios, con organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es necesario que todos estemos en una línea clara de empujar el tren, el carro, para que el Perú sea visto de la mejor forma posible. Mientras que la oposición ha pedido estar bastante atentos a las acciones del gobierno. Y Nadine Heredia rehusó comentar la investigación que realizará la Contraloría a sus actividades y la cobertura periodística de las mismas. Quien sí opinó sobre el tema fue el jefe del gabinete, Juan Jiménez, quien estimó que el Contralor no hallará nada ilegal. El informe con las imágenes de Wilmer Hernández. Las actividades públicas de Nadine Heredia están bajo la lupa. En esta carta, dirigida al vocero de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga, el Contralor Fuad Curi anunció el inicio de una investigación por un supuesto mal uso de recursos públicos a las instituciones estatales encargadas de administrarlos, así como al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, por la cobertura de las actividades de la primera dama. La esposa del presidente rehusó opinar sobre estas indagaciones tras participar en el Foro Económico Mundial. ¿Creen que hay una denuncia por medio en el sentido de que se estarían utilizando de manera indebida los recursos públicos en su persona? ¿Qué tiene que hacer que comentar? Bueno, estamos en un evento importante que tiene también repercusiones a nivel internacional. Quien sí respondió fue el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez. Juan Jiménez también intentó poner paños fríos a la polémica generada por el congresista Freddy Otárola, quien rechazó las críticas de Mario Vargas Llosa al viaje de Ollanta Humala a Venezuela, asegurando que el escritor no es garante de nada. Mario Vargas Llosa es un estupendo peruano, es una persona crítica como siempre, y me parece muy bien que tengamos también posiciones de distinto tipo, porque es la democracia. Todos tenemos derecho a opinar, y la opinión de don Mario siempre es una opinión muy bien recibida. El jefe de gabinete también ratificó que el gobierno no ha tomado ninguna decisión respecto a una posible compra de la refinería La Pampilla y los grifos de Repsol. Indicó que la reunión del presidente Ollanta Humala con el titular de dicha compañía en Palacio de Gobierno se dio en el marco del Foro Económico Mundial. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, dijo que la Contraloría tiene todo el derecho de investigar a la Primera Dama, Nadine Heredia, pero aseguró que la esposa del jefe de Estado no ha cometido ninguna falta. Esto respecto al anuncio de ese organismo de investigar sobre el presunto uso de los recursos del Estado en las actividades de la Primera Dama. Vemos. A través de una carta dirigida al congresista Alejandro Aguinaga, la Contraloría de la República aceptó iniciar una investigación a fin de conocer si los recursos públicos del Estado se utilizan a favor de la imagen de la Primera Dama, Nadine Heredia. Al respecto, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, consideró que con esta aceptación la Contraloría está cumpliendo su función. La Contraloría, como cualquier órgano de control, tiene a su cargo las acciones que tenga que realizar. Está bien que lo hagan, pero en tema concreto de lo que se ha hecho aquí es básicamente cumplir la ley. Precisó que la Primera Dama no cometería ninguna infracción al utilizar recursos públicos en pro del Estado. Es una persona que está apoyando al presidente de tal manera que dejemos de un lado la mezquindad y dejemos que realice su labor de compromiso con el Perú. De otra parte, descartó una presunta compra de acciones de Repsol por parte del Estado e informó que la reunión del presidente Ollanta Humala con empresarios de dicha entidad es en el marco del Foro Económico Internacional. Con más informaciones nuestro compañero David Hurtado se encuentra en Chorríos. Hay declaraciones del Premier Juan Jiménez. Adelante. Encontraremos al peruano más amable o al amigo más amable que pueda ver por supuesto con esos ojos de cariño también las muestras de arte que están ofreciendo hoy día aquí el equipo. Quiero felicitar por supuesto a Erika, a Rochi, a Efraín y a Cristian por el esfuerzo que ponen en esta iniciativa. Esperemos que sea un éxito y que siga siendo además el próximo año y que sigan todos los años adelante en este tipo de iniciativas que comprometen al país. Y quiero además mostrar una cosa interesante la combinación del arte en un recinto militar o en un recinto de este tipo. Y aquí saludar también al Ejército a la Fuerza Armada por haber permitido que se pueda abrir este espacio a la ciudad. Creo que todos estamos viendo una cosa magnífica una infraestructura que tiene que servir para otras cosas también en nuestra ciudad y creo que hoy día esta inauguración y esta presentación que estemos viendo de arte en Lima por supuesto va a abrir las cosas también de otro tipo de iniciativas. Los felicito y les pido que sigan adelante además con ese cariño y ese tesón que han demostrado en hacer esto y bueno disfruten de la feria. Muchas gracias. Intervención del presidente del Consejo de Ministros en la inauguración de la feria Art Lima un evento que se inaugura hoy en la Escuela de Guerra del Ejército y en estos momentos el ministro Juan Jiménez se acerca para cortar la cinta que dará por inaugurada esta feria que se mantendrá en este lugar con diferentes expresiones artísticas de todo el mundo y a la cual también están invitadas diversas personalidades que participan hoy de este evento en el marco también del Foro Económico Mundial que también se realiza en nuestra capital dos importantes eventos que se inauguran de esta manera ya en el distrito de Chorrillos nosotros vamos a volver con ustedes con eventuales declaraciones de Juan Jiménez seguimos en estudios Bien David muchísimas gracias por esa información desde Chorrillos regresamos en cualquier momento con algunas declaraciones del Premier Juan Jiménez vamos a la pausa regresamos gracias